Bueno ahí nos encontramos renovando esta casa Esta es la casa de Prever, la compañía por la que yo trabajo Hoy hay tormenta, parece ser que mañana vamos a trabajar Tráiler blanco, pequeño Toyotita Por allá, aquí esta el trailer De V-dance Bon Aquí esta la casa, ese es el 4130 Bon Aquí todo esta hecho de madera Dominique esta por allá abajo hablando por teléfono Voy a ir al subsol, el subsol es nuevo Aquí supuestamente es un closet pero Aún no se le entiende por la cámara Aquí será una habitación y allá pasando esa reja será el baño Aquí esta la escalera para bajar Es provisional Por acá está el Dominique Por acá está el Dominique Por acá vamos a tomar café Entonces el... Para su agua para el café Necesitamos esta extensión No, no nos vamos a hablar acá No nos vamos a hablar acá Porque ahí es que me permites Debería que nos trabemos Y no nos trabemos Y no nos trabemos Es que no se puede saber No se puede saber No se puede saber Aquí esta nuestra microondas Que es Dominique Está encontrón la basura Voy a dejar aquí la cámara un ratito. Voy a llenar mi vaso. Con agua. ¿Cómo estás, Dominique? La sierra de patrón. ¡Eh, güey! Sí. No, no, no. No, 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 no! No, 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 ¿verdad? No, 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 no. No, no, no.